Amigos de videos Bolivia les presentamos la siguiente noticia atacan a Iván Lima al ministro de justicia y dicen que está con una mafia internacional el diputado del más Daniel Rojas quien responde al ala evista atacó directamente al ministro de justicia por el caso ABC el diputado relaciona a Iván Lima con una mafia internacional en días previos algunos asambleístas oficialistas también indicaron que el ministro de justicia estaría según ellos involucrado en la muerte del testigo protegido son polémicas las declaraciones en contra del ministro de justicia ahora lo relacionan con una mafia internacional y hasta lo responsabilizan por la muerte del testigo protegido Felipe Sandy Rivero escuchemos estas polémicas declaraciones y luego continuamos tenemos que agradecer a quienes nos acompañan en esta revista que vamos a ingresar a un debate esta noche los diputados el diputado Dani Daniel Rojas del movimiento al socialismo y él se calificó acá porque hace unos días atrás hablamos también de este tema interno del más como he visto orgulloso decía él no del ala del expresidente Evo Morales y también saludamos a don Rolando Cuellar de los renovadores así se calificaba también él también en estas últimas horas buenas noches ambos diputado Dani Daniel buenas noches diputado Rolando Cuellar buenas noches Cecilia buenas noches Cecilia y a todo el pueblo boliviano diputado Rojas comenzamos con usted por favor ha visto toda esta situación el el proceso que es lo macro el caso ABC COIMAS en la ABC y esto que ha derivado que ha salpicado el tema el capítulo testigo protegido bueno es muy preocupante saber que de una primera autoridad que administra la justicia boliviana tengamos que escuchar y llegar a esta sospecha de que ha derivado en la muerte de un testigo protegido violando la ley 458 en su artículo 7 y 8 donde le da todas las medidas de protección al testigo protegido en todo momento donde menciona el testigo protegido en su vídeo menciona de que ha sido hostigado en dos o tres oportunidades por el ministro de justicia Iván Lima incluso ha sufrido atentados sus abogados defensores del testigo protegido que de alguna manera nos llaman mucha y poderosamente la atención en todas las declaraciones el el finado hace mención de que se ha reunido con la ministra de la presidencia Marianela Prada Héctor Arce y el testigo protegido y que no ha habido acciones han tardado más de tres cuatro meses en poder darle como decimos comúnmente darle pelota a este caso yo creo que aquí cabe recalcar que el señor Lima no tiene la moral suficiente para poder administrar justicia después de todo este hecho ocurrido con este caso del caso del ABC y tiene que saber el pueblo boliviano de dónde viene el señor Iván Lima el señor Iván Lima trabajó para la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada y nos llama poderosamente la atención porque fue director de política criminal a nivel nacional de USAID en el año 2004 y es por ahí nosotros que y también fue abogado de la empresa british grass defensor abogado defensor de esta empresa cuando trabajó en el año 2004 y yo creo que porque mencionó esto porque casualmente el testigo protegido se fue a eeuu y este ha sido casualmente abogado de unas empresas transnacionales de los eeuu nosotros pensamos y sospechamos de que el ministro Lima esté ligado a una magia internacional que de alguna manera se dedica ya a estas actividades que generan zozobra en todas aquellas personas e incluso en nosotros que de alguna manera denunciamos ante el pueblo boliviano. Cecilia. ¿Qué quiere decir diputado Dani Daniel Rojas por favor para aclarar antes de escucharlo también al diputado Cuellar? ¿Qué quiere decir concretamente con haber mencionado todo esto y haber señalado que que el ministro puede estar relacionado a una red internacional? ¿Qué quiere decir usted con todo esto? Sí, para usted. ¿Qué quiere decir? Bueno, no lo hablo bien. Lo que acaba de decir con esos relacionamientos y que está ligado el ministro de justicia a una mafia internacional es lo que acaba de decir. Sí, efectivamente. ¿Qué quiere decir con eso? Con esto queremos decir que él ha tenido nexos, sospechamos que el ministro Lima ha tenido nexos con una mafia internacional que de alguna manera quizás haya tenido participación en eliminar al testigo clave que de alguna manera lo vinculaba con este tema de la corrupción del ABC. Pero él no se la contaba que el fallecido, el testigo clave, había dejado un video y un testimonio de todo el calvario y el caos que habría sufrido a la hostigación por parte del ministro Lima en constantes hostigaciones a través de la ley, violando la ley 458. Diputado Cuellar, ¿qué dice usted al respecto de todo esto? Bueno, nosotros queremos decirle al pueblo boliviano que Héctor Arce inventó esta telenovela. Hoy Cecilia se llevó la segunda cesación a las 10 de la mañana, estaba notificado Héctor Arce y no asistió. Ni la primera cesación de este proceso de supuesto corrupción, ni esta segunda cesación ya no participó. Fue un invento. Cecilia, aquí tengo una carta notariada del supuesto testigo protegido, una carta notariada de la Paz 22 de abril del año 2022, empieza a cobrar supuestamente porque el supuesto testigo protegido es sus honorarios profesionales a la empresa. China. Acá firma el testigo protegido. Desde acá, qué raro, del 22 de abril, este testigo empieza a extorsionar a la empresa china. China. Se reúne con el delincuente de Héctor Arce. Mire, Cecilia, como la empresa china no le da la plata que extorsiona el testigo protegido que él firma, la notaría número 95, pasan tres meses, 22 de abril, mayo, junio, julio y el diputado Héctor Arce en agosto. Se va a Sucre, arma su show y denuncia corrupción directamente a Henry Nina, directamente al ministro de gobierno, firma Héctor Arce. Diputado Cuellar, pero el primer documento que usted muestra, y para que quede claro, porque es raro que en un documento, entre comillas, de extorsión, documento que obviamente porque la extorsión es un delito en realidad, ¿no? Queda un documento por escrito, queda un documento notariado, ¿es un contrato de trabajo o es por servicios prestados? Pues no creo que sea un contrato de extorsión, como usted dice, en este caso que quede notariado. Acá, Cecilia, tenemos otro documento donde la empresa china, Hardware, denuncia al testigo protegido porque, ¿qué es lo que dice este, este por extorsión? ¿Qué es lo que lo denuncia? ¿Qué fecha tiene? Por contrato de palabra. ¿Qué fecha tiene? Acá dice, denuncia en contra de Felipe Sandy Rivero, con cédula de identidad número tanto, emitida en la ciudad de La Paz, con domicilio desconocido, cómplice por extorsión. Le voy a leer esta parte donde nunca hubo un contrato legal como dice la carta notariada. El primer documento que usted muestra, ¿qué es? Por favor, si lo podemos ver bien. El primer documento para entenderlo. Usted dice que es un documento de extorsión. ¿Cómo empieza esto, Cecilia? El testigo protegido cobra por incumplimiento de contrato por su honorario. ¿Es un contrato? No es un contrato. Él va a una notaría de fe pública y le dice por incumplimiento de deberes a la empresa china, le cobra por su honorario. Presenta la carta el 22 de abril, acá está el sello, a la empresa Hardware. Y la empresa china no le dio porque no tenía ningún... Oye, yo tengo el mismo documento, usted tiene, creo que el original, yo tengo una fotocopia y la referencia de la carta que menciona del documento, la referencia dice incumplimiento de contrato. Sí. Es decir, el testigo protegido denuncia a la empresa por incumplimiento de contrato. Evidentemente. Ajá. Eso es extorsión. No lo denuncia penalmente. ¿Pero eso es extorsión para usted o qué? ¿Qué elemento se encuentra en ese documento de extorsión? Porque el testigo protegido no presenta un contrato legalmente establecido para que... No presenta ningún documento ni dice el monto. Solamente le dice pague en memis honorario. Y la empresa... Gustavo Cuella, pero eso para ustedes es extorsión o es cobrar por un servicio que alguien ha prestado y encima ponerlo ante la ley porque digamos que llega una notaría. ¿Para usted eso es extorsión? Mire, el informe de la denuncia, Cecilia, conforme se tiene la nota suscrita por Felipe Sandy Rivero en fecha 22 de abril del 2022, este extremo se habría acordado verbalmente. Nunca se hace un contrato millonario de servicio verbalmente, como lo dice acá. Es importante aclarar que la empresa Chet Bolivia conforme a sus normas internas y su riguroso procedimiento de contratación no tiene permiso de celebrar contratos verbales de ninguna naturaleza. A ver, diputado, diputado, quiero que escuche y prepáreme por favor, producción, la F3, la F3, lo que dijo sobre esa denuncia que acaba de mostrar que hizo la empresa china contra el testigo protegido. Quiero que escuche lo que dijo el fiscal de distrito del departamento de La Paz, William Salave, se le preguntó ¿qué pasó con esa denuncia de la empresa china contra el testigo protegido? Esa que acaba de mostrar el diputado Cuellar, esto fue lo que dijo el fiscal. No tenemos una investigación abierta, si hay una investigación, existe una investigación la cual ha sido rechazada por el fiscal Juan Laura Chique en su momento. Ahora, ese rechazo ha sido impugnado y ese rechazo ha subido hacia el despacho de la Fiscalía Departamental. Hay una investigación en La Paz pero no activa. Me permito consultarle, diputado Rojas, esa denuncia que hizo la empresa china contra el testigo protegido fue rechazada. Yo creo que acá el colega más parece abogado del ministro de justicia de Iván Lima. Colega Rolando Cuellar debe darse un poco de dignidad, debe aplicar usted el artículo 159 el numeral 17 donde dice controlar y fiscalizar los órganos del Estado y no hacerle ridículo haciendo lo que usted mismo presenta y lo que le desmiente el fiscal. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo. Ha habido la violación fragante de la ley 458. Las manos del ministro de justicia están manchadas con sangre y tenemos que pedir usted y yo para que ese ministro sea interpelado y usted tiene que afirmar si usted realmente está con la justicia. Yo creo que no podemos permitir decir de cara al pueblo boliviano nosotros como diputados ya hemos firmado la interpelación contra este ministro y nosotros le culminamos y le decimos al vicepresidente al presidente de la asamblea legislativa plurinacional por favor tenemos N de filas interpelaciones contra los ministros y yo creo que es hora de ejecutar antes de que estos ministros sigan manchándose las manos con sangre como ha pasado la violación fragante de este testigo protegido a través violando la ley 458 yo creo que no podemos permitir más diputado Rojas perdón ustedes están planteando la interpelación del ministro Limac buscan la censura del ministro perdón buscan la censura ustedes buscan la censura del ministro no podemos permitir que alguien que esté con la investidura de supuestamente administrar la justicia de Bolivia esté manchado las manos de sangre y todavía sea un sinvergüenza diciendo que sale el anterior viernes de que el testigo protegido hubiera fallecido en un accidente y hoy parece que se le patina el coco y dice de que primero tenemos que tener un informe real si ha muerto el testigo clave o no ha muerto el testigo protegido no somos locos no somos tontos el ministro quiere vernos la cara de tontos pero no nos vamos a dejar meter el dedo a la boca como dijo Héctor Arce ya sentenció su muerte al igual que nosotros como cualquier diputado que lo denunciamos a este clan mafioso del ministro de justicia y lo vamos a interpelar y lo vamos a censurar para que aprenda diputado con relación a lo último que dice el diputado Rojas el viernes claro de la semana pasada en un contacto con medios de comunicación el ministro de justicia hacía ese anuncio decía lo siguiente lo vamos a recordar por favor hablemos del testigo protegido diputado Arce donde está su testigo protegido porque no le informaba al país que el testigo protegido ha fallecido en los estados unidos porque no le informa al país que los millones que usted ha denunciado ya están depositados en la cuenta del banco visa de la empresa china hablemos seriamente diputado Arce yo creo que es momento de hablar con la verdad y dejar de victimizarse resulta resulta diputado que antes de ayer el 21 de marzo a las 12 y cuarto el mediodía el ministerio de justicia recién hace esta solicitud solicita que se informe sobre la situación del testigo protegido AA1 no es yo preguntaba hace rato me preguntaba y le preguntaba a la gente no se hace al revés las cosas no se solicita primero la información y después se la menciona bueno es que depende del proceso si era el testigo protegido de Héctor Arce era su prueba fundamental importante que es raro que el testigo protegido no presente requerimiento uno de custodia segundo no presentó que él iba a irse a los Estados Unidos él no podía salir del país este testigo protegido ya es un prófugo de la justicia y esto ya no tiene sustento legal los 9 millones de bolivianos estaban en el depósito de la empresa y pero Héctor Arce que dijo que la plata se habían distribuido los funcionarios ministros de obras públicas Henry Nina y ahí está la mentira los 9 millones que dijo Héctor Arce que se habían distribuido estaban en un depósito diputado en qué se basa usted para decir que un testigo protegido es prófugo de la justicia uno el mismo Dani cuál es la figura legal el mismo Dani por experiencia le digo Cecilia yo he denunciado el ítem fantasma en Santa Cruz el caso de Angélica Sosa he presentado hemos presentado más de 12 testigos protegidos ante el Ministerio Público y declararon y por eso Angélica Sosa está y ellos no pueden salir del territorio mucho menos de Santa Cruz los testigos protegidos están en Santa Cruz nosotros le hemos precautelado la seguridad con la policía boliviana y hasta ahora están en estado de salud bien no puede salir un testigo hasta que dure la investigación pero este testigo protegido peló se mandó cambiar ahora que aparecen los 9 millones que ellos denunciaron ahora Héctor Arce abandona la cesación las dos sensaciones ya no tiene sustento legal aquí estamos mostrando y mira Cecilia este video que todo el país lo ha visto véanlo pues bien lee el memorial que presenta Héctor Arce en Sucre que ha hecho Héctor Arce y anoche lo dijo en su mismo canal he copiado y he pegado lo que me pasó el testigo protegido lo que lo que lee este testigo protegido es este memorial que presentó Héctor Arce en Sucre y anoche en su canal copia y pega copia pey clarito no tiene fundamento a ver diputado Rojas que dice usted a ver el aire es gratis para poder hablar no pero en un medio de comunicación cuesta caro saben que el colega Rolando y yo le desmiento no sé si ha leído la ley 458 querido colega Rolando Cuellar lea el artículo 6, 7 y 8 el testigo clave puede pedir irse donde él desea y nuestro gobierno a través del ministro de justicia ministerio público transparencia le tiene que otorgar los recursos donde el testigo clave se sienta seguro se sienta seguro y no es como usted dice que está prohibido de salir del país si el testigo clave se fue a Estados Unidos es porque aquí la chicanería jurídica encabezado por este mafioso de Iván Lima constantemente lo hostigaba a este testigo protegido y yo creo que acá el pueblo boliviano tiene que saber quién administra la justicia y quién es el primero en violar nuestra ley boliviana y a través de un supuesto ministro de justicia usted decía hace instantes diputados rojas que van a plantear no solo ya la plantearon la interpelación sino también que van a plantear la censura del ministro Iván Lima ¿qué opina usted diputado no procede estamos mostrando pruebas con contundencia van a pasar el ridículo en la asamblea acá nosotros estamos presentando más bien yo lo felicito al ministro de justicia porque es torarse cómo es posible que su amigo íntimo testigo protegido no sepa qué peló del país gracias al ministro de justicia el pueblo boliviano supo que perdió la vida gracias al ministro de justicia ni el diputado que está a mi lado iba a saber que estaba en los estados unidos cómo es posible que no sepa Héctor Arce no tiene fundamento legal aquí se ha convertido este proceso una telenovela que está saliendo la prueba contundentemente yo le digo a Héctor Arce por qué abandonó ya este proceso por qué hoy a las 10 de la mañana yo le pregunto al diputado estaba notificado por qué ya no asistió ni la primera cesación ni la segunda ahí se está cayendo y ya se cayó este proceso más bien nosotros en la asamblea lo vamos a condecorar al ministro de justicia por el gran trabajo que se está investigando ahí están los 9 millones que salieron con bombos y platillos a decir que todos eran corruptos aparece los 9 millones gracias ahora se cayó el proceso no tiene sustento legal bajo qué argumento van a interpelar al ministro de justicia se cayó el proceso diputado rojas de ninguna manera querido colega rolando hay detenido si no hubiese sido el colega Héctor Arce no hubiesen aparecido los 9 millones los 18 millones en esa supuesta casa yo creo que vamos a esperar la condecoración que le haga el colega rolando cuella nosotros estamos en todo nuestro derecho de incumplir el artículo 143 del reglamento de la cámara de diputados de interpelar a cualquier ministro y tenemos las preguntas ya específicas no solamente sobre este caso hay muchos otros casos preguntas que necesita saber el pueblo boliviano qué quiere saber por ejemplo qué le preguntaría usted al ministro bueno el tema de las menciones que él ha sido tremendo cuando dice que Evo Morales antes designaba a los magistrados queremos saber todas las las preguntas sabiendo que él mismo ha sido candidato el año 2011 se aplazó se tiró salió en cuarto lugar otra vez se postuló el año 2017 queremos saber las versiones que él mismo dice queremos que nos compruebe de que Evo Morales designaba magistrado cuando él mismo era magistrado en esa época del año 2011 en sus puntulaciones hay muchas otras preguntas también respecto a este tema justamente a este tema del testigo protegido que de alguna manera ha sido vilmente asesinado solo por denunciar la corrupción bueno la pregunta mucha gente se formula ¿no? ¿en qué va a quedar este caso? lo decía el diputado Cuellar hace algunos segundos atrás el caso prácticamente no tiene sustento legal y usted decía diputado Rojas que el caso sí tiene sustento legal si bien aparentemente en este momento no hay un daño económico al Estado porque hay parte de la plata que está depositada recuperada digamos en una casa también hay que ver de dónde salió la plata ¿no? digo es otra interrogante que surge diputado Cuellar ¿no? entonces ¿cómo es que la plata llega nuevamente a las cuentas de la empresa? ¿dónde estaban? ¿quién las tenía? ¿no le parece que esto se tiene que investigar? ¿sabe Cecilia? nosotros nunca vamos a defender la corrupción pero lo que sí vamos a cuestionar que Héctor Arce está extorsionando y utilizando el cargo para extorsionar licitaciones contratos milionarios este es uno de eso Héctor Arce tiene que ser procesado por el Ministerio de Obras Públicas ABC por extorsión tiene que estar en la cárcel este delincuente Cecilia nos respondió acá el diputado ¿cuáles pues son sus preguntas de una interpelación? acá con esta carta notariada cobrando antes que presenten la demanda penal tres meses antes que está cobrando por supuesto honorarios profesionales y no muestra un contrato todo abogado cuando trabaja en una empresa privada y mucho menos cuando hay miles de millones un abogado de asistencia familiar Cecilia cobra mil bolivianos y firma honorario imagínese en este proceso no cobra un contrato de honorario es raro es muy raro que el supuesto testigo protegido después de tres meses aparezca Héctor Arce en agosto formalizando ¿por qué? porque la empresa china no le dio el porcentaje que estaba pidiendo diputado Cuellar lo que dice este documento que lo reitero yo lo tengo en fotocopia lo hemos leído que antes de esos tres meses que menciona y la denuncia que hizo junto al diputado Héctor Arce el testigo protegido denunció toda esta situación a la ministra de la presidencia tuvo incluso una reunión en el mes de agosto con la ministra de la presidencia las denuncias y documentación eran de conocimiento del viceministerio de transparencia es más no lo dice acá pero hay información que da cuenta de que incluso la denuncia llegó a oídos y a una reunión con el propio fiscal general del estado propio fiscal general es decir habían muchas autoridades que conocían de estas denuncias antes antes de que la haga junto al diputado Héctor Arce ¿qué sabe usted? Bueno sencillamente voy a responder en tema judicial no existe teoría cuando Rolando Cuellar denuncia un acto de corrupción yo siempre hemos sido serios hemos presentado recepción al fiscal general de recibido al ministerio de justicia ministerio de casa pueblo la casa de gobierno vía correspondiente y uno genera prueba pero si habla que denunció a la ministra de la presidencia a otros ministerios no existe prueba son teoría y en tema legal eso tiene vicio de nulidad y no es prueba ni aquí ni en la China bien ¿qué dice usted diputado? ya para finalizar diputado Rojas ¿hubo corrupción? ha sido flagrante si no hubiese denunciado el colega Cuellar perdón el colega Héctor Arce no se hubiese devuelto la plata de alguna manera nosotros vamos a pedir al ministro de gobierno a la fiscalía que por lo menos le miden las medidas de seguridad a nuestro colega diputado Héctor Arce nos solidarizamos por las constantes amenazas que él está recibiendo sobre este caso de corrupción millonario y decirle acá al colega no todo lo que usted presenta colega Rolando Cuellar son ciertos no se olvide cuando presentó usted una hoja donde decía que el movimiento socialismo había financiado un narcotraficante lo rechazaron así que no todo lo que usted presenta quiere decir que sea cierto colega Rolando Cuellar muchas gracias les agradecemos a ambos nos ha acompañado el diputado Daniel Rojas y el diputado Rolando Cuellar dándonos sus criterios su punto de vista su opinión su análisis con relación al caso ABC se saceran las declaraciones del diputado de vista Daniel Rojas quien atacó al ministro de justicia y lo relacionó con una mafia internacional en días previos algunos asambleístas del MAS y también de la oposición indicaban que el ministro de justicia estaría según ellos involucrado en la muerte del testigo protegido el diputado del MAS Daniel Rojas indicaba que desde la cúpula interna es decir desde el ala radical se sospecha que el ministro de justicia Iván Lima habría tenido supuestos nexos con una mafia internacional que estaría relacionada con la muerte del testigo protegido del caso Coimas de la administradora boliviana de carreteras ABC sospechamos que Iván Lima tuvo nexos con una mafia internacional que de alguna manera quizás haya tenido participación en eliminar al testigo clave que de alguna manera lo vinculaba con este tema de la corrupción afirmaba Daniel Rojas según este diputado Iván Lima no contaba con que el testigo protegido Sandy dejaría un testimonio grabado en un vídeo y que se conocería a través de los medios de comunicación y las redes sociales el presunto hecho de corrupción que hoy involucra a ABC Iván Lima no contaba con que el testigo había dejado un vídeo de todo el calvario y el caos que habría sufrido por parte del ministro Lima violando la ley 458 aseguraba pidiendo que la autoridad gubernamental sea interpelada por la asamblea legislativa el ministro Lima se encuentra ahora en el ojo de la tormenta debido a las recientes declaraciones que dio respecto al testigo protegido del caso Coimas en ABC cabe recordar que la autoridad dijo que si bien tiene información de que el testigo ha muerto esta confirmación sólo podría darse al 100% cuando cuenten con un certificado tramitado entre Bolivia y Estados Unidos pero no olvidemos que fue Iván Lima el ministro de justicia quien daba la noticia del fallecimiento del testigo protegido y le decía a Héctor Arce que informe a todos que su testigo protegido habría fallecido en un accidente de tránsito qué opinan ustedes porque creen que el ministro de justicia contaba con esta información y nadie ni el diputado Héctor Arce conocía del fallecimiento del testigo protegido qué opinan ustedes frente a este hecho que llama tremendamente la atención de lo que estaría pasando en este escándalo de corrupción y coima millonaria en la ABC creen ustedes como el diputado del más Daniel Rojas que el ministro de justicia podría estar relacionado con algún tipo de mafia internacional qué opinan ustedes no olviden dejarnos sus percepciones al respecto